¡Hey! ¿Cómo están? Aquí en YouTube, Mr. Maller, aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo otro vídeo de Sonic Forces Speed Battle, el evento de la película. Gente, vamos a estar jugando con Sonic y Tails, ambos personajes. Yo creo que vamos a estar jugando unas dos partidas por cada uno, más o menos, gente. Y vamos a estar cumpliendo las misiones que están aquí, que dicen, Llega a la gran pantalla antes de que haya cola. Usa las plataformas dos veces, bastante sencilla. Ya saben que aquí hacemos muchos vídeos de Sonic Forces Speed Battle, así que suscríbanse, activen la campanita y dejen su like para más vídeos como estos en el canal. Y ahora sí, vamos a continuar, gente. Voy a empezar, y yo creo que voy a empezar bastante bien jugando con Tails desde el principio para que, pues, juguemos con todas las ganas, ¿ok? Para que hagamos lo mejor que podamos. Vamos a recoger aquí nuestro premio. Vamos a abrir nuestros cofrecitos. Nos dieron 18 de Tails, gente. ¡Wow! Está bastante bien. Yo quiero llevar a Tails a nivel 15 porque es mi personaje favorito de toda la franquicia y también de la película, gente. Díganme en los comentarios cuál es su personaje favorito. Yo los estaré leyendo. Su personaje favorito de la película, gente. De la película, porque este evento es de la película. ¿Ok? Vamos a empezar ya, gente. Vamos a darle aquí en jugar. Vamos a darle en la carrerita. Y, bueno, si se preguntan por qué se ve todo buggeado, es porque estoy utilizando una aplicación para poder correrlo en pantalla completa, como lo ven aquí, gente. O le voy a bajar un poquito. Y, bueno, gente, voy a tratar de subir videos diarios lo más que pueda de Sony Force Speed Battle. No sé si eso les moleste, no sé si eso es lo que quieran, gente. Díganmelo en los comentarios. Vamos a activar aquí el escudo. Le dimos directito al Sonic Clásico. Díganme en los comentarios, gente, si eso es lo que quieren ver en el canal. Más videos de Sony Force Speed Battle y Sonic Dash. Claro, no voy a dejar de hacer los mods de Sonic Dash. Solo que he descansado un poquito de eso porque sí es un poco difícil, gente. Es un poco complicado lograr hacer mods tan complicados, ya que los mods de texturas son muy fáciles, gente. Y puedo realizarlos sin ningún problema. Podría hacer videos diarios de mods de texturas. ¡Oh! ¿Vieron? Ok, 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 nos vimos los dos, gente. Nos vimos los dos. Pero yo creo que el Super Sonic fue más humillado porque le di justo, justo en el momento en el que se transformó. Y además ya no va a poder alcanzarme, gente. Ya no hay manera de que me pueda alcanzar. Ustedes díganme quién fue humillado más, gente. ¿Yo o el Super Sonic de la película, gente? ¡Uf! ¡Uf! ¡Wow, gente! ¡Wow! Estuvo bastante bien, ¿eh? Estuvo bastante, bastante bien. Ok, vamos a la carrera que sigue con Tails, gente. Muy bien, gente. Vamos a recoger nuestra misión. Vamos a darle aquí en recoger. Y díganmelo, como les decía hace rato, díganme en los comentarios si quieren que suba. Si les gustaría que subiera videos diarios de Sonic Forces Speed Battle, gente, yo con gusto los hago. Porque quiero hacer sus retos, gente. Y no solo eso, las misiones, cubrir todos los eventos. Y quiero traerles tanto contenido de Sonic Forces como se pueda. Y de Sonic Dash también, gente. También voy a estar subiendo de repente juegos de Roblox. Pero me gustaría subir contenido de Sonic Forces Speed Battle más seguido, gente. A diario. Ahora, si con eso te compras un menú, termina dos batallas con 25 rings o más. Dos batallas con 25 rings o más. Eso va a ser muy fácil con Tails de la película, gente. La verdad es que es uno de los retos más fáciles. Y también díganme si quieren que siga poniendo mi rostro en los videos. Me gustaría saber si les agrada verme. O si prefieren que solamente sea el gameplay, gente, sin mi rostro. Díganmelo en los comentarios. ¡Ojo! ¡Ay, no! Lo siento, gente. Lo siento, gente. ¡Oh, miren ese Metal Sonic! Muy habilidoso, gente. ¡Me robó! ¡Me robó! ¡Ah! Ok, en parte yo no quería quedar adelante porque pasa esto. Bueno, me iba a dar el tornado, pero no me dio el tornado. Me dio la nube. Me dio la nube. Ok, gente. Ya me había desacostumbrado un poco a jugar un par de días que no juego Sonic Forces. Y ya me desacostumbro, gente. Hay que recordar que hay alguien por ahí lanzándonos nubes. No sé quién es. Creo que es Sonic. ¡Oh! ¡No! ¡Se me rompió el escudo! Ese es un bug, gente. Que a veces pasa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Loquillo! Un loquillo me quería dar con los tornados. ¡Ojo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Uh! Un loquillo me quería dar con el tornado. Digo, con los... Con las nubes, gente. Con las nubes. Pero, bueno. Hemos ganado la segunda, gente. Vamos a ver si podemos ganar las demás con Sonic de la película. Ya saben, dejen su like para más contenido como este, gente. Y ya saben que yo me leo todos sus comentarios. ¿Eh? Así que díganme... Si quieren saludos, yo voy a estar leyendo los comentarios y voy a dejar los saludos al final. Y bueno, voy a tratar de subir más videos diarios, gente. No he subido videos diarios porque me estoy quedando un poquito sin ideas. Ahora vamos a escoger a Sonic de la película primero. Venga. Carrerita. Jugar. Carrerita. Me he quedado un poco sin ideas y quiero, como les dije, subir contenido más... Más contenido diario de Sonic Forces Speed Battle, pero no quiero aburrirlos, gente. Entonces, díganme en los comentarios si les aburriría ver más videos más seguido de Sonic Forces Speed Battle o no. O si les gustaría o qué más les gustaría ver de Sonic, gente. Obviamente, lo de Sonic Dash va a seguir en el canal y lo de Sonic Forces también. Pero díganme, no sé, les gustaría ver... Oh, ya me había olvidado de la Amy Paladina, ¿eh? Les gustaría ver, no sé... Sonic en Roblox. Fan games de Sonic en Roblox. No solo Sonic Speed Simulator, sino fan games de Sonic en Roblox como lo hacía antes. Díganmelo y yo los voy a estar leyendo. Uy, 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 uy. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Estaba viendo la cámara porque pensé que me había... Que me había congelado en la cámara, pero ¿no? Ok, ya se me olvidó. Pensé que... Por alguna razón pensé que yo era Tex. Gente, no me había dado cuenta. No recordaba que estaba jugando con Sonic de la película. Se me había olvidado por completo que era Tex. ¡Se los prometo! Se me había olvidado por completo que era Sonic. Se los prometo. ¡Wow! ¡Wow! Amy Paladina. Va a estar difícil alcanzarlo. De hecho, no he podido tomar el... Ah, soy Sonic regular, gente. No me puse... Ok. Segundo lugar está bien, gente. Segundo lugar está bien. ¡Oh! Casi le daba, casi le daba, gente. Podría haber quedado en primer lugar. Pero al final me dio el... La Amy Paladina, gente. También me dijeron por ahí en los comentarios que pronto se va a venir un evento de Super Sonic de la película. Yo espero que sí. No sé. No lo he revisado. Ahorita lo vamos a revisar al final. Ahorita lo vamos a revisar. Ya saben, voy a subir el video en el mismo día, gente. Este video va a estar listo para la noche. Es lo más probable. Pero ya no quiero... Ya... O sea, yo quiero subir videos a diario, gente. Quiero subir videos a diario para entretenernos a ustedes. Vamos a darle aquí en recoger. Vemos nuestra misión. Digo, recogemos nuestro premio, más bien. Todavía no vemos la misión. La misión todavía no la vemos, gente. Y listo. Ahora sí, vamos a darle... Vamos a pagar 25 estrellas para jugar otra misión. Y dice, mejor antes que empiece la peli. Equipa tres objetos en batallas. A mí me gustaría que hubiera muchos eventos de Sonic... De Sonic Force Speed Battle repetidos todos los días. Estaría buenísimo. Pero no siempre es así, gente. No siempre es así. Vamos a darle ya en jugar. Equipa tres objetos en batallas. Esa es la misión. Literalmente dice abajo. Ya se me estaba olvidando. Ay, no. Contra un Super Sonic, gente. Contra un Super Sonic. No, no, no. Va a estar difícil ganar, gente. Y un Tails aparte. Pero bueno, es un Tails nivel 2. Es un Tails nivel 2. Creo que apenas lo acaba de conseguir. No. Ok. Yo creo, gente, que en este caso tendríamos que... Guardar el tornado. Para poder spamear estos. Eso, mero. Eso es. Para poder spamear eso, gente. Y a Super Sonic hay que dejarlo muy atrás. No. Gente, va a estar difícil que la ganemos. Va a estar muy difícil que la ganemos. Sobre todo por Super Sonic. Y porque ya me quedé muy atrás. Si no puedo rebasarlos ahorita, en unos segundos, ya no voy a poder ganar, gente. Ok. Vamos. Ey, miren ese Tails. Se equivocó de carril. Oye, ¿por qué es más rápido que yo? ¿Por qué es más rápido que yo? No. No, gente, el Super Sonic. Rápido. Vamos, vamos, vamos. Sí lo podemos alcanzar. Eso es, eso es, eso es. Mientras no nos dé Tails. Eso es, eso es. Tails, pero Tails, pero Tails. ¡Wow! 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 ¡Uh! ¡Uh! Cuidadito, cuidadito atrás. Cuidadito atrás. Que se nos viene. ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡No, no tuve nada! ¡No tuve nada! ¡No tuve nada! ¡No tuve boost! ¡Ah! ¡Pero ganamos! No me dio boost, pero ganamos. ¡Uh! Estuvo intensa esa última carrera, gente. Estuvo bien intensa. Ahora sí, vamos a checar las noticias, gente. Porque dicen que mañana viene Super Sonic, pero pues yo no lo he visto, gente. Yo no lo he visto. ¡Ah! Por cierto, tengo otra noticia, gente. Tengo un, por fin, es un iPhone, solamente que no se alcanza a ver el... El iconito, pero bueno, tengo un iPhone, gente. Por fin voy a poder jugar al Apple Arcade para echarle un vistazo al Team Sonic Racing de Android, de Apple, gente. O sea, díganme en los comentarios si quieren que haga un video de eso y con gusto lo voy a hacer. La verdad es que se ve muy, muy bien, gente, el juego. Voy a ver la forma de poder grabar en el celular. Pero bueno, díganme en la sección de comentarios si quieren que haga un gameplay del Team Sonic Racing. Para móvil, gente. Ahora sí puedo. Ahora sí puedo. Ok, vamos a la sección de noticias. La sección de noticias. ¿Dónde estaba la sección de noticias? Gente, ya se me olvidó. En la sección de noticias, claro. La sección de noticias está en la sección de noticias. Obviamente. El evento ha comenzado. Ya sé que el evento ha comenzado. Pero ¿cuándo es el Super Sonic? Sonic a... Me dijeron que había un Super Sonic. El evento de Knuckles ya terminó. Sí, el evento de Knuckles ya terminó. Pero ¿qué hay del Super Sonic? Aquí dice que el evento ha comenzado de Sonic 2 la película. Pero no dice si va a haber un Super Sonic. Gente, no tengo ni idea. No dice. No dice. Pero bueno, gente de YouTube. Díganme en los comentarios. Ustedes mismos. Vamos a recoger el premio mientras. Díganme en los comentarios. Ustedes mismos. Si saben si va a aparecer Super Sonic otra vez. De vuelta a Super Sonic de la película. Yo los estaré leyendo. Y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal. Comentando los vídeos. Compartiéndolos. Y dejando su like. Están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.